La cara, por Dios y por la madre patria da, pero aquí veleamos a los héroes de nuestra querida ciudad. ¡Me echa fuego por la mano! ¡Beso del diablo me da igual al culpable que al inocente! ¡No dejen de ir al salón de los héroes a probar el nuevo agitante eléctrico! ¿Quién necesita compañía eléctrica? Nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slade, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues, Cidroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo. ¡No necesito vivir para verlo! Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo, diablos. Ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, ¿quién me...? ¿Slate? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí... Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Vamos a tener problemas. ¿A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Eres un asesino, Booker! ¿Te gusta o no? Cúdanos el jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperaré de aquí. ¡Ahí, Pequín! ¡Ahí, Pequín! Lo que me relletó el doctor Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición Pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890 ¿Qué quiere decir? No quiera saberlo ¿Quién anda ahí? Ojalá Gar Animal Tomó El vestibular El vestibular Con hachas rojas, con gran algarabía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de día. Y cuando los nuestros salieron a luchar, la horda salvaje se tuvo que retirar. Estuviste. Estuviste allí. En Wounded Knee. ¿Se te puede ver en la cara? Díselo, Booker. Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará Comstock. Es el soldado del que os hablé. El tipo de hombre que... Comprobad si decía la verdad. ¡Muy bien! ¡Pienso morirlo! ¡Pienso morirlo! ¡¿Por qué luchamos?! ¡Aquí! 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 ¡Destinado a la gloria! ¡Aquí! 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 ¡No somos de nada! ¿Ves, jovencita? ¡Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser! ¡Un soldado de verdad! ¡No quiero hacer esto, Slade! ¡Tú dame lo que necesito! ¡Eso haré! ¡En cuanto hagas lo mismo por mí! ¡Ven a buscarme entre los boxers! ¿Qué son los boxers? ¡Los chinos! ¡Quiere que vayamos a la otra exposición! ¿Oyes como vienen los soldados de hojalata de Comstock a silenciarnos? ¡Pero somos los auténticos patriotas! ¡La historia que no encaja en sus libros! ¡Ah! ¡Pero cueste por mí! ¡No dejen de ir al salón de los héroes a probaré un nuevo hotel! ¡Eléctrico! ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Qué es esto? Rebelión de los boxes ¿Qué sucedió allí? En Pekín fui yo quien prendió fuego a la ciudad Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock ¿Quién anda me lo hará? ¡No! 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 Con piel amarilla y ojos rasgados nos traicionaron con sus engaños hasta que se cruzaron en el camino de la sagrada ira de nuestro profeta y su destino! He leído sobre esto Comstock llevó a las tropas de Colombia a Pekín Comstock no estaba allí Los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio ¡Sí! ¡Es la hora! ¡No! ¡No te hemos escuchado! ¡No! ¡Pudre que el infierno! ¡No te hemos escuchado! ¡No te hemos escuchado! ¡No te hemos escuchado! ¡No te hemos escuchado! ¡No te he escuchado! ¡Váyanse en las llamas! Les hiciste un favor, Booker. Los dejaste morir como hombres. Yo no pedí esto. No tengo nada contra estos hombres. Los héroes nunca piden. Nunca dije que fuera un héroe. ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker de Witt que intentaste borrar, ¿qué queda? Vuelve a la raponda. Casi hemos acabado. ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que ha salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas. Una elección es mejor que ninguna de Witt. Sea cual sea el resultado. ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? ¡Váyanse! 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 Tengo lo que necesitas, Booker. Me encontrarás tras el monumento a la primera dama. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Dirás lo que quieras de Lady Comstock. La mujer tenía buen ojo para la moda. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Gracias. Por presos para su seguridad. Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó. Y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. Esa es mi torre. Aunque Bessie Fidro ya ha asesinado a mi amada, no tendrá a la niña. No se interpondrá entre ella y la profecía. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Soy... Eres la hija de Comstock. No, no puede ser. No puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. Está cerrado. No, no puede ser. Fui de lo más generosa con quienes me amaron No había dolor que les negara Ni traición que no cometiera con gusto Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron El profeta dijo No hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión Y a través de sus ojos Incluso tú eres amada No hay nada que puedas hacer Puedo pasar entre estas rejas Pero tú eres demasiado grueso Déjame que me adelante A ver si hay algún modo de avanzar ¿Es? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga Vaya, qué oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos ¡Ábrelo! ¡Ahí! Yo diría que hay más de esos Si me ponía nerviosa tendían a padecer desgarros ¿Buker, ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slate Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura ¡Prueba ese! ¡La torreta, ya! ¡Cuidado, cohetes! ¡Cuidado, cohetes! ¡Pon, me baje a tu viejo! ¡Ninguno Hananda me matará! ¡Soldamos los malas! ¡Pon, me baje a tu viejo! ¡Pon, me baje a tu viejo! ¡Voy a cubierto! ¡He encontrado munición! ¡Vale, toma! ¡Genial! ¡Está por ahí! La mascota de Comstock sabe hacer unos trucos estupendos ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta, Slate Necesitamos el vigorizador para salir de Columbia Nos haremos con él de un modo u otro ¡Continúa sin mí! ¡Iasta la suspensión! ¡Seaло! ¡Suscríbete! ¿Necesitas dinero? ¡Cógelo! ¡Lo tengo! Busca el vigorizador Ginette Eléctrico. No dejes venir al salón de los héroes a probar el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves, Booker? Quizás seas el hombre que recuerdo O quizá no No importa Comstock tomó nuestras historias Y le suprimió nuestra alma Barró su puto nombre Ahora viene a por mí Y cuando yo no esté No quedará más que la mentira ¡Danos lo que vinimos buscando! ¿Podrías abrir esta cerradura? No me llevará más que un minuto Se acabó Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda jinete eléctrico Se lo habrá llevado Slade ¡Mira! ¿Puedes ayudar, Elizabeth? ¡Ah! Está chupado ¡Listo! Encontré dinero ¿Lo quieres? Eso servirá ¿Qué es? ¿Qué es? Slade Peshtaki ¡Electricidad! ¡Electricidad! ¡Arcos y chispas en una botella! ¡La envidia de Zeus! ¿Qué es eso? Los navíos de Comstock. Viene a por Slate. ¡Fue Slate quien mató por su país en Gundednir! ¡Fue Slate quien asaltó las puertas de Pekín! ¡Slate! ¡Slate! Ya viene Comstock, Booker. Pero nuestras vidas no le bastará. No, no. No descansará hasta que nos convierta en hojalata. ¡No se lo permitiré! ¡Ya me ha robado mi pasado! ¡No me arrebatará nada más! ¡Danos el vigorizador! ¡No hace falta hacer esto! ¡Sí! ¡Os aguarda una muerte de soldado, chicos! ¡Sí, es la hora! ¡Elizabeth! ¡Ahí! ¡No de su cobertura! Necesitas esto Te lo agradezco En este cambio de hojalata No eres el Buker de Witt que recuerdo ¡Hombre de hojalata! ¡Vamos! ¡Hombre de hojalata de izquierda! ¡Sali! ¡Hombre de hojalata de izquierda! ¡No puedes hacer nada más, soldado! ¡Vamos, The Witt! ¡No defraudes a los chicos! ¡Allí está! ¡Consideramos estas verdades manifiestas! ¡Mi puntería es tortera! ¡El profeta me guía! ¡Maldito salir! ¡Aguas de ruido! ¡Enséñame de qué estás hecho! Mis hombres y yo estamos perdidos Perdidos como el noble caster en Little Big Horn Aunque no cederemos ante Comstock y sus soldados de hojalata Pero mi agente lo ha visto Booker DeWitt viene hacia aquí, al salón DeWitt Lo llamábamos el indio blanco de Gunderni por todos los horripilantes trofeos que se cobró Un hombre con tanto honor en su corazón Quizá nos dé la paz que buscamos ¡Aguas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Los flores! ¡Los flores! ¡Buen día! ¡Suscríbete! ¡Depetito mi cargador! Esto no ha acabado, soldado Termínate todo lo que hay en tu plato ¡Termínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hombre de hojalata! Press to shoot a bolt of electricity Fold and release to create a shocking trap ¿Te perdonaste la vida? No ha sido Los hombres de Comstock se lo llevarán ¿Alguna vez te acostumbras? ¿O matar? Más rápido de lo que imaginas ¡Nos vemos asían! ¡Hombre de hojalata! ¡No nos vemos! ¡Alimina de calda! ¡ME 끝나 partner!